Para todo el mundo Tengo patria Conme de tu echo el fuego Con mi corazón te canto Las muertas de mi corazón llorar Nacen palestina Nacen palestina Nacen palestina No tengo lugar No tengo pasaje Yo menos tengo patria No tengo lugar No tengo tiempo Nacen palestina No tengo lugar No tengo lugar No tengo lugar No tengo lugar Nacen palestina No tengo lugar 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 No tengo lugar